¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3 Hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Y quiero enseñarles una cosa que conseguí justo cuando terminé el capítulo pasado Conseguí este que se llama Misericordia del Jinete Y es un objeto que hizo el grandísimo favor de regalarme el amable de Ulthain Ya saben, el grandote ese que trabaja en la forja Y que me va mejorando mis armas poco a poco Él me regaló este talismán ¿Por qué? Por tantos humanitos que le llevé Fui con él a mejorar mis armas y me dijo Oye, te has portado tan chida conmigo que te voy a regalar esto Y me dio este talismán Que según lo que dice aquí, aparte de darme más 10% de almas recibidas al destruir enemigos Se supone que aumenta en gran medida el poder de furia O las habilidades de furia ¿A qué se refiere con que aumenta en gran medida las habilidades de furia? No sé, todavía no sé si me da más daño de ataque o qué onda Pero miren, de aquí al lado está el grandote El grandote del capítulo anterior Ok, ahorita no voy a pelear con él Digo, para qué Para qué, no es como que me haya hecho enojar tanto Digo, no es que le tenga miedo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Buscar peleas innecesarias? ¡No! Peleas innecesarias, no Un montón grande de ánimas Bien, perfecto Entre más ánimas consigamos Mejor para mí Y mientras no caigamos en el moco ese asesino Todavía mejor para mí ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, perfecto Entonces podemos seguir avanzando por este territorio Que se supone que Lujuria Ya no debería estar muy lejos, ¿eh? De hecho, huele a Lujuria aquí Apesta, apesta a Lujuria Por aquí, miren Es como estar caminando por la zona rosa Casi, sí, definitivamente No, aquí es Sí, me queda claro No, no, no Dice Lujuria por todas partes aquí ¡No, hombre! A ver, vamos Huele a la zona rosa ¿Sabes qué es lo que ansío? En este mundo roto ¿Qué queda por desear? Poder Siempre pensé que tú eras la inteligente ¿A qué se debe este inconfundible placer? Ten en cuenta que no estoy acostumbrado a que me visite uno de los famosos jinetes He venido por una sola cosa ¿Es necesario que recurramos a la violencia? Si ya te has ganado mi respeto No me interesa tu respeto Solo tu cabeza ¿Ok? Ven, furia No soy un bárbaro como los demás, ¿verdad? No necesitamos enfrentarnos por segunda vez Eso díselo al consejo abrasado No están aquí, así que te lo diré yo Reina de los jinetes Poderosa, armada con el vacío de llama Y la hoja cruzada Tu mítico látigo Tus distracciones no me afectan Tus distracciones no me afectan, lujuria ¿De veras? La verdad es a menudo una distracción cuando uno vive una mentira Hablas como si fuéramos enemigos naturales ¿Por qué deberías ser así? Yo sé cuál es mi papel en el universo Me pregunto si has dejado de cuestionarte cuál es el tuyo Eres jinete ¿Pero por qué? ¿Tomaste tú esa decisión? Y si así fue, ¿por qué lo hiciste? ¡Cállate y lucha! Ni siquiera sabes por qué luchas, ¿verdad? ¿Luchas por tus hermanos? Claro que no Tu hostilidad hacia ellos es conocida por todos No se va a dejar ese brother, ¿eh? Por lo menos no tan fácil ¿Buscas conseguir algo parecido al equilibrio? Nunca creíste en el bien mayor hasta que te vino bien No, no, no Lo que se desprende de tus acciones es tu propia lujuria El ansia de poder, privilegio y protección Ante la inevitable caída de los Nephilim En definitiva, eso nos convierte en aliados ¿No? ¡Ándele! ¿Un plomazo? ¿Pero quién? ¿Quién pudo haber disparado? No me digas ¡Ah! Déjalo, furia Guerra ¿Qué haces? Hacéis todos vosotros aquí ¿No somos los cuatro jinetes reunidos? Estamos aquí para confirmar que la misión se ha completado La misión Los otros pecados han caído ante mí Muerte se esforzó para liberar a Guerra y limpiar su nombre Y aún más importante, hemos descubierto una gran conspiración ¿Qué conspiración? Cielo e infierno trabajando en secreto Para lograr el apocalipsis antes de lo que cualquiera desearía El Consejo Abrazado nos ha enviado, juntos, para desatar el Taos en ambos bandos El equilibrio se restaurará Los malvados serán castigados ¿Te refieres a todo este...? Debemos derrocar a los dirigentes de ambos bandos Y para honrar tu lealtad inquebrantable a la causa El Consejo ha decretado que seas tú la que dirija a los jinetes Tu furia marcarás el comienzo de una nueva era en la Tierra ¡Claro! Al fin, todo tiene algo de divino sentido Sí, señora ¿Acaso no es esto todo con lo que siempre habías soñado? Deja de lado el pasado, hermana Hoy vivimos a tu servicio Nah, no me trago esa ¡Que así sea! ¡Esto no es real! ¡Eh, si ya sabía! Oh, ha merecido la pena intentarlo ¿Crees conocerme tan bien? ¿No es lo que más deseas? ¿El poder para mandar como mejor te parezca? ¿Y si una ilusión pudiera convertirse en realidad? Si apartas las necesidades de otros y te centras solo en ti En última instancia, es tu decisión Así que elige ¡No deberías haberlos obligado a arrodillarse! ¡Uy! ¡Uy! ¿Tengo que...? A ver, a ver, a ver ¿Aquí es donde...? Me quedo calladito ¡Claro! Pero el poder absoluto reduce a los santurrones ¡Eh! ¡Uf! ¡Dale! 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 ¡Dale lujuria! ¡Uf! ¡Si me dio! ¡Si me dio! ¡Si me dio! Tengo que ver bien el timing para esquivarle los ataques De otra forma no lo voy a lograr ¡Siempre esclavizada por otro! De otra forma no lo voy a lograr ¡Una marioneta! Únete a mí y manejaremos los hilos juntos Ok, 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 ok Me va a matar, me va a matar Necesito un descansito de Nephilim Necesito un descansito de Nephilim Joder No, es que el timing para atacarlo si está... Si está medio raro, eh Es que a veces pega rápido, a veces pega lento Ahí está Ok, ya Creo que ya con esto le agarro bien el timing Bien, vamos a agarrar el descanso de Nephilim Y ya con esto... Llegó tu hora Incluso si caigo ¡Ay! ¿Me lo gasté para eso? ¡Que caigan las espadas del cielo! ¿Un arcángel? Usiel, me alagas Deberé morir, lujuria Y no volverás a levantarte ¡Bú! Teníamos un trato ¡Retírate! ¿Por qué haría eso? Él sabe perfectamente que un trato contigo No es ni la mitad de interesante que un trato conmigo ¡No le hagas caso! Puedo devolver su antigua gloria a tus pequeños y dulces angelitos Sí, lo único que tienes que hacer es protegerme de esta terrible mujer Usiel ¿No sería glorioso? Imagina marchar de vuelta a las puertas del cielo Con tus soldados recuperados ¡Cállate! Y restaura la verdad y la rectitud a ese lugar envenenado ¿Tu verdad? ¿Arcángel Usiel? ¿El Ocielo? ¿Bajo tus órdenes? ¿No sería maravilloso? La séptima legión Viva Y al completo Devolviendo la gloria Nuestro trato Queda anulado ¡No! ¡Si es! ¡Ay, mendigos ángeles traidores! ¿No sería divertido? ¡Mendigos ángeles traidores! ¿En serio me van a hacer pelear contra... ¡Los dos al mismo tiempo! ¡Me... me lleva la... ¡Ok, ok, ok! Esto... Esto no me lo esperaba Esto sí no me lo esperaba ¡Espérense! ¡Déjenme salir de ahí! ¡Déjenme salir de ahí! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérate cosita! ¡Espérate cosita! Luego peleo contigo ¡Ay! ¡Uf! ¡Ok, ok, ok! No va a estar tan sencillo, ¿eh? No va a estar tan sencillo hacer este business Voy a tener que recurrir Algo que no quería recurrir Pero voy a tener que recurrir tristemente ¡Ya me mató! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Me iba a matar en ese punto! Porque ya no... Ya no... Ok, bueno En vista de que Se me están poniendo cochinos Y de que el desgraciado juego Me hizo desperdiciar Mi ataque cargado De... De... Vacío de llama Porque se fijaron que lo saqué Lo dejé en media vida Y me lo cortaron ahí Por la cinemática De cuando aparece un cielo Ok, me voy a desquitar Me voy a desquitar Es momento de sacar La artillería pesada ¡Se acabó la furia buena! ¡Lucuriecita! ¡Se acabó la furia buena! Porque ahora sí te va a cargar Pero... Como nunca en tu vida Te he cargado antes El chamuco No, no, no Preferible que hubieras peleado Contra el mismísimo demonio Que conmigo, eh De verdad Ve cómo se lo está De volada le voy a bajar La media vida, eh No, hombre Justo lo que necesitábamos ¡Que yo me enojara! Eso era lo que hacía falta Nos saltamos esta cinemática Nos saltamos esta cinemática Para que furia Se enoque Y entonces me voy a reventar A este angelito, claro Eh, nada más Esto es a lo que se le llama Poder y no tontería Casi muere Casi muere Casi muere Espérate, espérate Espérate No, 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 no Espérense ustedes dos Necesito cambiar a esto Necesito sacar esto Que es una De esas cosas Que me hace que Mi poder de ataque Aumente Uf Incrementa muchísimo Mi poder de ataque Con esto Uf Ok Necesito un descanso De Nephilim Joder Kit Ok, Lujuria Me está cayendo Bien gordo En primer lugar Porque no está jugando limpio Esta no es una pelea limpia Lujuria Ganará de nuevo ¿Gané? Aguiui que gané Chihuahuas Saqué toda la Toda la furia ¿Quién te ha dado el poder De alzar a los muertos? La única constante En el universo Aquellos con el mayor poder Siempre desean más Y más La lujuria Es eterna En cuanto a quién fue Presta atención Solo fui un peón Imagino que sabrás de sobra Lo que se siente furia Los ángeles que mataron A tu corcel También eran peones ¿Entonces quién? Cuéntamelo Los jugadores de esta partida Se desvelarán En su debido momento Y si te digo algo Aún más valioso Perdóname Y te diré Dónde está Mi semejante Envidia ¿Y por qué harías eso? ¿Qué razón Podría tener Para proteger A esa cobarde llorona? Ella nunca Ha experimentado Un combate Desde el frente Nunca ha vivido Los horrores De la guerra Es la más Patética De nosotros Llévame A los confines De refugio Y todos tus deseos Se harán realidad Una oferta Atractiva Pero en él Ándele No se negocia Con la furia Estoy cansada De que subestiméis Mi inteligencia Encontraré A los demás Pecados Por mi cuenta Eso Así es como Se habla Furia ¿Se fijaron Que nada más Era cosa De que me hicieran Enojar? Me hizo enojar Con sus trampas De poner a un cielito En contra de mí Saqué la artillería Para eso es Justamente Para este tipo De peleas En lo más profundo De tu ser Solo eras Un vacío Sin fin Que nunca Podría llenar Se queda Decepción Bien Pude matar A Usiel Porque tenía Vida Acaba conmigo Estoy preparado Creo Que no Señora El ansia De poder De lucuria Es embriagadora Más incluso Cuando la desencadena El dolor La transgresión De Usiel Será Perdonada Una vez Órale Entiendo mejor Lo que ha ocurrido En la tierra Y lo que está en juego Debido a eso No me vales De nada Si mueres Si queremos Sobrevivir Todos Debemos Aliarnos ¿Aliarnos? ¿Con él? No No sé Qué decir Dime Que me devolverás El favor Puede que lo necesite Pronto Puede que mi palabra No tenga peso Pero mi vida Es tuya Furia Si descubro Alguna conspiración En tu contra Te avisaré Conviene de algo Tenerlo con vida ¿Eso ha sido Una muestra De piedad Hacia un ángel? Él te clavaría La cabeza En una pica La primera De cambio Eres o no Una vigilante Porque ya Deberías saberlo La misión En la que nos hemos embarcado Tiene que ver Con el equilibrio Del mundo Y parece que Con el mío propio Lujuria Me mostró En qué me podría Convertir Y no es Lo que quiero ser ¿Y qué quieres ser? Creo Que estoy aquí Para averiguarlo Bien Bien Ya me llevó El señor De las hondonadas Otra vez Me llévala Hondonada Caray Oye Se está poniendo Muy interesante Esto Esa cinemática Con los cuatro Jinetes Reunidos Fue una ilusión Lo sé Pero qué épico Se vio ver a los cuatro Jinetes Muy curioso De hecho Con cada nuevo desafío Muestras mayor complejidad ¿Qué quieres? Tanto tú como yo Somos plenamente conscientes Del desfile sin fin Al que la historia nos somete Criaturas que se centran De forma patética En un único propósito La ironía es que Estas criaturas Están totalmente Desprovistas de sentido ¿Qué quieres decir Señor de las hondonadas? Bueno Estoy sorprendido No Me siento renovado Al ver algo Que va en dirección opuesta Empiezas a comprender mejor Los errores Que te han mantenido Encadenada ¿Errores? ¿He de enumerarlos? No Gracias Con todos los que he visto Últimamente Sé que son muchos Precisamente por eso Te doy esto ¡Ay, morado! Y al sujetar El poder puro De la mismísima fuerza Será tuyo Vibra en mi mano No lo entiendo Cuando llegue el momento Sabrás cuándo Y cómo usarla ¡No! ¡Oh, no! ¡Morado! Morado Ese es justo El poder que necesitábamos Para explotar Todo lo demás Que no había podido Explotar hasta el momento Vacío de fuerza Pulsa Bla, bla, bla Bla, 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 bla ¡Órale! ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo es qué? ¡Oh! Se ve chido Oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde, cara? Ok A ver, a ver, a ver Aquí está Bulgrim Aquí está Bulgrim Yo creo que debe aprovechar Que estamos aquí para Canje ¡Ay, no manches! ¿Esto es todo lo que tengo de almitas? ¡Fut! No, pues si estoy bien pobre Si estoy bien pobre, Bulgrim Pero me alcanza Me alcanza para un nivel Por lo menos para uno Ahí está Un nivel que vamos a asignar Hacia la salud Hacia el poder arcano Posiblemente Eh... Bla, bla, bla No sé Poder arcano Salud Creo que se lo damos a la sal... No, no, no A ver A la fuerza El arcano casi no lo uso ¿No? Volvemos a lo mismo El arcano como casi no lo uso Este... Ese es el ataque que necesitábamos Miren esto ¡Ay! Tengo un hacha No manches Este es un arma pesada Ya sabía que me hacía falta un arma pesada Yo pensaba que era la lanza Pero... Ahora me doy cuenta que no Si cargo esto Meto un mazazo Que si le anda reventando el hocico a quien sea Podría acostumbrarme a este nivel de poder ¿Qué es esto? Restos incandescentes Bien Esas también dan... ¡Ay no! Los restos incandescentes son mucho mejores Lo que hacen es darme al momento un nuevo nivel ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! Se lo damos a la salud Bien Perfecto Ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Sentarme en el trono de lujuria Probablemente No Sentarme en el trono... ¿What? ¿Pero qué fue eso? ¿Es un escudo? ¿Acaso...? ¡Oh! ¡Qué buenos ataques! Oye ¿Eso es un escudo? No entiendo qué será exactamente Pero... Pero parece Pareciera ser un escudo Algo así Ok Tengo que buscar por dónde salir de aquí Dice Mantén... Mantén pulsado Atras Saltar Para transformarte en una bola de fuerza Y pegarte A ver ¡Oh no! ¿Qué es el poder que tenía en mente? A caballo regalado No le mires el grito ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo también Yo hubiera dicho lo mismo Yo pensé que escalaba Pero no ¿Qué forma tan chistosa de subir, no? ¿Qué forma tan chistosa de trepar? Bueno Sí, tiene razón La vigilante tiene razón A caballo regalado No se le ve el colmillo No se le ve el dientote A ver Tengo que pasar por este lado ¿Sí? ¿Por acá? No No es por ahí Y si no es por ahí Entonces es por aquí El señor de las hondonadas Nunca será acusado De ser sutil Hora de encontrar Al siguiente pecado ¿Estás segura? Solo pregunto Me parece que te estás Ablandando un poco Al menos Eso es lo que el señor De las hondonadas Creyó ver en ti Si tienes tantas ganas De ver cuánto me he Ablandado Ponme a prueba De nuevo A ver Tengo que llegar De aquel lado La fronca es ¿Llegaré? Sí, sí llegó ¿Cómo en él? ¿Cómo de que no? Mira, soy una bolita feliz Una esfera de energía Que rueda Y rueda Y rueda Y rueda Y rueda Feliz y contenta Por Por aquí Caray Espérese Señora Señora Furia Creo que tenemos Un pequeño Y leve problema En este lugar Ok, ¿no? Creo que Creo que estamos bien Sí, tenemos que llegar Hasta este punto Supongo Solo digo que Algo ha cambiado Es normal Supongo Teniendo en cuenta Que has estado expuesta A todo esto ¿Qué quieres decir? Solo digo Que algo ha cambiado Te lo repetiré Una vez más No existen Ni el bien absoluto Ni tampoco el mal absoluto En el universo Esos son conceptos humanos El consejo abrasado Está al tanto de esto Oh Esa forma de decir tonterías ¿Qué intentas decirme? El cielo y el infierno Tampoco son absolutos Desde mi punto de vista Solo son dos fuerzas opuestas Que luchan por el control De esta triste bola de lodo Es así con todo ¿Por qué Les interesa tanto Esta roca Atestada de bacterias? Cuando hay todo un cosmos Que explorar Y conquistar Pues que te valga Es mi planeta Caray Esta mona ¿Quién se cree para andar criticando mi planeta? A ver ¿Quién? ¿Qué pasa si destruyo todas estas cosas? Miren Vamos a cargar La cuchilla doble Con esto Vamos a destruir Esos tres Pum 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 Uno tras otro ¿Qué había adentro? Creo que nada Importante Este ni siquiera se destruyó bien A ver Este si que tiene cosas Ok Entonces vale la pena romperlo Eso era justo lo que yo quería saber Si valía la pena para mi romperlo Si no para Mejor ni Ni hacerle al Mickey ¿No? ¿Saldrá algo de ahí arriba si rompo esto? Oh Que bueno Que bueno Que bueno Pues si Yo también podría acostumbrarme a esta clase de poder A este nivel de poder Digo No está nada mal Me gusta ser poderoso Podría acostumbrarme Me monto grande de animas Bien Ahora de aquel lado también hay luces Dejé unas cosas creo también aquí atrasito Que puedo romper Estoy seguro Lo que me gustó fue lo de la esferita Eso de que te vayas rodando por ahí Digo No es normal Están de acuerdo que no es normal Eso de que te vayas robando como pelota de pinball Por las paredes Normalmente en los juegos tienes que trepar Aquí no Aquí te vas rodando como pelota Yo pensé que era un escudo En serio se los juro que yo lo vi Dije No manches Es un escudo Impenetrable Pero dije Porque tienes que saltar Para poderlo poner No Ahora ya me doy cuenta Que es nada más para Para llegar hasta ahí Quisiera llegar ahí Y porque hay una lucecita y todo Pero bueno Supongo que Ya llegaremos a ese A ese lugar ¿No? Ahora tenemos un nuevo vacío Al mantenerlos ocupados Con este vísero conflicto El universo mayor Tiene la oportunidad De permanecer puro Vaya Un método curioso Para buscar el equilibrio Sobre todo en seres tan poderosos Bueno Solo digo que Que si tuvieras dudas Lo entendería Quieres saber si tengo dudas ¿No? Mira Mira Tal vez puedas engañar A furia Vigilantita Pero después de haber jugado Con guerra Que por cierto Les recuerdo Que la serie De Darksiders 1 Y 2 Está también en el canal Está en la lista de reproducción Por si quieren ver La historia completa Y entender un poquito más De lo que va Pues ahí están las dos En el Darksiders 1 También sale un vigilante También Le dan un vigilante A guerra Porque pues Lo está vigilando Por eso es un vigilante Ok Hay algo allá abajo No sé que es Pero Allá hay algo Aquí hay una luz Mía Mía la luz Allá hay costales De cemento Acá Viene un Largo de aquí Escoria ¡Pum! Bien, gracias ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Toma! Martillazo Buen martillazo Largo de aquí Rompo Más ánimas Bien Ahí va ¡Oh! Qué buen Qué buen golpe Ese sí lo mandó Pero Pero bien lejos Ok Pero nada Como mis dagas Estas dagas Son lo mejor Bueno, no sé si serán dagas La verdad Yo les digo dagas Pero La verdad Ni siquiera estoy seguro De que sean dagas Ahora sí puedo romper esos Que es lo mejor de todo Y de todos estos Me van a salir Más cochinadas Para recolectar Más Almas Y poder subir Más de nivel Y etcétera Y etcétera Y etcétera ¿No? Uno Dos Vamos a darle esos dos A ver que ¿Están vivos? Sí Sí que están vivos Uy ¿Qué le pasó a este desgraciado? ¿Qué le pasó a usted? ¡Nel mono! ¡Nel mono! ¡Nel mono! ¡Qué buenas esquivadas! ¡Qué buenas esquivadas! Ojalá que así me hubieran salido Con este Con lufuria Si así me hubieran salido Con lufuria Hubiera estado ¡Uy no! No, no, no Este es peligroso Este es peligroso Este es peligroso Híjole Híjole No, no, no No, no, no Vete, 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 vete Vete, vete Vete por ahorita No Espérate, espérate Me juro Vamos, vamos, vamos Bájale, bájale, bájale Ah, pero que Es que este infeliz Cómo baja de vida, eh Pero cómo baja Llegó tu hora Vamos a darle a este A este, a este, a este Bien Bien Bien, bien, bien Me lo tuve que gastar Porque esa cosa Si me iba a bajar Otra vez la barra de vida Si no recurría A la violencia extrema Porque eran dos Digo, todavía dijeras Es uno Puedo agarrar Puedo agarrarle la medida Darme el lujo de tantearlo Y esquivarle uno Aquí otro golpe Pero Pero ya cuando son dos Y luego los dos eran fuertes Pues no No me conviene Híjole, ahí está el grandote Otra vez Bueno, por lo menos Ya tengo más poder Que antes, ¿no? O sea, este se supone Que con este Vacío de Moradito Soy mucho más fuerte De lo que era antes La pregunta Del millón de dólares Es ¿Tengo que pelear Contra él? O Nada más es pasar Por pasar Y ya Mientras lo averiguamos Yo voy a ir De este lado Que veo una lucecita Y ya saben Que a mí Me atraen las lucecitas Como mosquito Como si fuese Un mosquito Neil Casi me lanzo Otra vez Al moco flotante Por poco Y la riego Uy Si me dio Infeliz Me largo Me largo Me largo Me largo Adiós Comper 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 Híjole Comper Comper Si me da uno Si me mata Híjole Tenías que llegar De este lado ¿No? Y estas porquerías Tenían que Su madre Ya me están Me están hartando Pero como no tienen Una idea Vamos Bien Vamos a matar Esta cosa Ya de una vez Por todas Lo agarro por la espalda Listo Se murió Creo que viene uno No sé Escuché algo No creo que estamos bien Ok Ok Todo bien Por lo menos Hasta aquí Todo está bien Otra luz Depósito de ánimas Mediano Estamos sacando Estamos sacando Mercancía Todo esto me va a servir Para subir mi nivel Porque no sé Siento que me estoy Quedando abajo A pesar del nivel Que tengo Siento que me estoy Quedando abajo Necesito recolectar A más de estas cochinadas Y luego regresar Puedo venir de este lado De hecho Puedo venir de este lado Y reventarme A ese angelito Que está allá Míralo Oh Infeliz Si me la aplicó Si me la aplicó Logró aplicármela Híjole Híjole No Salte de ahí Bien Vamos Eso Eso Ok Ok No salió No salió tan mal O sea Si salió medio mal Pero no tanto Aquí veo más luces Fragmento de ira Esos Casi no los uso Pero Podrían ser útiles En algún momento Lo que quiero es Recobrar mis descansos De nefili Necesito enemigos Pero de los fáciles Para Para en vez de estar Gastando salud Hacer mi ahorradito De vida ¿No? ¿Quién sabe Si nos llegaremos A encontrar Al siguiente pecado capital Rápido Bien ese que está ahí Bien ese que está ahí ¿Qué les digo? No me salen de los fáciles No me salen de los fáciles Y lo salieron dos Salieron dos juntos No puede ser Salieron dos juntos ¿Vienen por mí? ¿Viene por mí joven? Ok Si Si viene por mí Definitivamente Viene por mí Uy Bien Eso es Eso Eso Bien Bueno A veces si me los metí a todos Eso ¡Vamos! ¿Muere? ¡Muere! Ja ja Cochinada Y no me recobró Ningún descanso De nefili Desgraciado Voy por el otro El otro Si tiene que echarme La mano En este aspecto Ahí va Bien Écheme la mano Joven Écheme la mano Joven Eso Bien La clave es quedarse callado Porque de otra forma No le esquivo nada A este mono Bien Si no me quedo callado No le esquivo nada Es que si está Es que si está Tienes que agarrarle Muy bien La medida Los más difíciles De esquivar Son esos Precisamente Los que hacen Como que te van a dar Pero no te pegan Inmediatamente Sino que se esperan Un segundo Para pegarte Entonces Tienes que tomarles Muy pero muy bien La medida La precisión Exactamente Al momento Del espadazo Porque por si fuera poco El espadazo Lo tiran Rapidísimo Entonces Uy Míralo Míralo Que dije Hijo del maio No Ya valió Ya valió Descanso de Néfi Ahí se lo cargó El payaso No me hagas perder El tiempo Eso Murió 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 por la patria Pero el más difícil Está ahí justamente Justo de aquel lado Está el más difícil De todos Ese infeliz De ahí Me pregunto Me pregunto Si lo podré matar No sé No tengo fragmentos De salud Suficientes Uy Pero aquí Hay una colección De almas Bastante interesante Tal vez saque el martillo Y tal vez Me lo agarre A martillazos No sé A ver Ven para acá Mijo ¿Vas? Eso Arriba Eso Ya tenía que venir El chiquito Tenía que venir El chiquito A fuerzas Ven para acá Ven para acá Eso Justo donde Te necesitaba Papá Justo donde Yo te necesitaba Trozo de adamante O depósito de ánimas Grande Valió la pena Venir aquí Valió la pena Llegar hasta aquí Por estas cosas Ahora ¿Qué hace esto? ¿Puedo romperlo? ¿Puedo romperlo? ¿Acaso? Hoy no No lo rompo Lo empujo Mejor aún Mucho mejor aún A ver Quiero ver si puedo matar a estos Fíjense que el martillo de momento no está chido Tendría que subirlo de nivel para que valga la pena utilizarlo Porque ahorita no vale la pena usarlo mucho que digamos Necesito subirlo de nivel y para eso tendría que ir con Ultane Pero también necesito juntar un buen de pedazos de adamantio Fragmentos de adamantio Y todo lo que sea de adamantio Ahora la pregunta es ¿Para qué necesito ese bloque? Este bloque lo necesito para algo Pero no estoy seguro Aquí hay esto Pero esto no lo puedo subir con la bola No, no lo puedo subir con la bola Entonces ¿Para qué necesito este bloque gigante? Tal vez Si le doy un martillazo de aquel lado Eso es Y luego un martillazo de Este lado Y luego otro No, ya no pasa para acá Necesito otro poder, eh Eso debe ser para subir Para trepar utilizando un poder diferente Por lo que veo parece hielo No sé ustedes Pero a mí me da la impresión De que es hielo Entonces es muy probable Que necesitaré un poder De hielo Para llegar hasta ahí Pero ahorita por lo pronto Mira, con esto Llegamos Ingeniatelas Ingeniatelas Para llegar a donde quieras Este también lo destruimos Y me suelta más cosas Más cosas valiosas Ahí tenemos un volador de papantla Tenemos ahí Una cosita voladora de papantla Que la voy a alcanzar justo Que la voy a alcanzar justo No, no me puedo subir así Ok, entonces me subiré Por este lado Este me va a servir para Viajar En esos territorios A ver Vamos, vamos, vamos ¿A dónde tengo que llegar? Se supone Según esto Pues Si se dan cuenta Regresamos, eh Todo esto que hicimos Fue nada más Para bajar a esa Cochinada Aunque no recuerdo Haber agarrado esto Pero sí recuerdo Haber estado aquí Ya vinimos de este lado Nada más tengo que Llevarme este para acá Y sería Problema solucionado Vamos a llevarnos este ¿A qué cruce? Ay, no cruza No tiene ganas de cruzar Entonces, ¿cómo le hacemos? Si este no quiere cruzar para allá Entonces sería para acá Posiblemente Sí, creo que sí, eh Creo que sí Tiene que ser de este lado A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Para acá Ándale Nada más atínale O sea, estuvo chido Nada más atínale Un poquito más Creo que esto sería Para llegar al barco Posiblemente Posiblemente Y si no Y si no Entonces sería para llegar No, sí Definitivamente Creo que es para llegar Al barco ese O sea, esto me lo tengo Que llevar para acá O no O nada más es para llegar ahí A ver, voy a tratar de Sí llegué No, no manches No es cierto No, no es cierto No es para eso Qué malo, eh Qué malo, qué malo Salió eso Entonces, ¿para qué te necesito Cosa? Se me hace que es para subir Allá arriba y ya ¿Saben qué? Empiezo a creer Que esta cosa Nada más era para subir ahí Y ya era todo A ver Sí, de hecho De hecho nada más era para acá Y saben que es lo peor de todo Que me regresaron Hasta dos kilómetros De distancia Porque ¿Se acuerdan cuál fue el último Bullgrim que agarré, no? Sí, justamente ese El que estaba El que estaba con lujuria Hasta ya me regresaron Tuve que volver hasta aquí A patín Porque no tengo caballo Tristemente ya Ah, pero bueno Lo que yo quisiera Sería encontrarme Otro Bullgrim Pero creo que ya No van a salir Bullgrims En este territorio Miren, volvieron a aparecer Otra vez los locos De allá abajo Porque como me morí Pues claro Vuelven a aparecer Todos otra vez Pero sí estoy seguro De que era para subir aquí Estoy seguro De que la cosita esta Era para subir aquí Y Y luego no sé Qué más Pero pues yo creo Que por acá vamos a ir Dejando el episodio Del día de hoy Ya en el que sigue Pues vemos por donde Tenemos que proseguir Para seguir avanzando Señores, si les gustó Este capítulo No se olviden de apoyarlo Fuertemente dejando su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Otchia! ¡Qué poder! Que este nada más sirve Para rodar, pero Pero pues bueno Pero pues bueno Solo sirve para rodar Pero se ve chido Eso nadie se lo quita Eso nadie Nadie Se lo quita No, no, no No, no, no Hoy no No, no, no No, no, no No, no, no